En junio, los argentinos tenemos un sueño mundial y lo viviremos como nunca. Para Deporte B es muy importante el operativo que estamos armando para el Mundial de Brasil. Vamos a tener 10 horas de programación en vivo desde Brasil, con los 64 partidos en vivo, en HD, tres ediciones del noticiero todos los días, una edición especial de Mundo Leo, que se llama Mundo Leo Mundial, conducida por Alina Moine, también va a ir en vivo todos los días desde un estudio en Río de Janeiro. Y también vamos a tener 10 especiales con Víctor Hugo Morales, que se llama Víctor Hugo Mundial, y vamos a tener móvil, móviles en Río de Janeiro, móvil en Belo Horizonte y acompañando a la selección, un estudio propio en el IBC de Río de Janeiro, concentrados en red, va a tener también su corresponsal en el Mundial. La verdad es que nos parece que tenemos una operación muy importante y al nivel de las más importantes. Nosotros vemos muy consolidado al canal, a partir de eventos muy importantes y de una programación muy cuidada y con un horizonte muy concreto que tiene que ver con darle a la gente la oportunidad de ver de manera libre y en la mejor calidad contenidos de alto nivel, como la NBA o el mismo Mundial de Brasil de Fútbol, al mismo tiempo que programamos en pantalla eventos de deporte totalmente amateur, como los Juegos Evita, o torneos nacionales de natación, de judo, de karate, como hemos hecho, mucho más mirando el rol del canal público, de tratar de aportar a la difusión de estos deportes, que por ahí la mirada que tiene un canal comercial que tiene más que ver efectivamente con su ser de buscar un rédito económico y eso, como nosotros no vamos por ahí, tratamos de apostar a estas cosas. El crecimiento, la consolidación de Deporte B y la transmisión de los 64 partidos mundial a través de Deporte B solo son posibles a través de la acción mancomunada de distintos estamentos del Estado Nacional, la televisión pública, Fútbol para Todos, todos los que tienen que ver con la comunicación en el Gobierno Nacional han puesto su grano de arena para que esto pueda ser una realidad para todos los argentinos y como te decía antes, que todos tengamos la posibilidad de acceder de manera libre y en la mejor calidad al evento más importante que tiene el deporte sin ningún lugar a dudas. Tenemos todo para poder conseguirlo, tenemos al mejor jugador del mundo, estamos en nuestro continente, tenemos un grupo humano como hace mucho que no tiene la selección argentina, con una conducción muy clara y desde mi punto de vista muy inteligente y yo creo que si se dan un par de cosas, Argentina tiene serias posibilidades de ser campeón del mundo. El Mundial es un torneo muy especial donde hay los pequeños detalles que te ponen arriba o un escalón arriba o un escalón abajo, en general se van definiendo con el transcurrir del torneo, algún lesionado o alguna aparición o algún desarrollo de algún partido que se define por alguna circunstancia especial y que pone a un equipo en una situación anímica superior. Si algunas de esas cosas se dan, yo no tengo ninguna duda de que Argentina va a jugar 7 partidos en el Mundial, o sea que va a estar entre los 4 primeros y ojalá nos pueda mostrar la Copa del Mundo.